El sector del Salto de la Comuna de Viña del Mar fue uno de los más dañados por las llamas y tras cerca de dos semanas buscó levantarse rápidamente, en especial su área industrial. El mega incendio generó afectaciones en cerca de 28.000 metros cuadrados siniestrados y con daños en diferentes niveles a cerca de 40 pequeñas y medianas empresas. A raíz de ello, diferentes autoridades del gobierno se reunieron con dueños y dueñas de empresas del sector para resolver dudas e informar de los principales mecanismos que se han dispuesto para aportar económicamente y proteger a los cerca de 1.000 trabajadores que se vieron afectados por los incendios. Vamos a tener herramientas que sean adecuadas dependiendo de esa precisión que tiene que darnos el catastro y entendiendo que tenemos que llegar tanto a sectores informales que han perdido sus negocios como a pequeñas y medianas empresas y sectores que tienen necesidades y pueden acceder a otro tipo de instrumentos. Lo que buscamos es dar certidumbre de que los puestos de trabajo se van a proteger. En ese sentido, hemos desplegado tres tipos de ayudas inmediatas. El primero, en los primeros días de la emergencia, donde a través de la Dirección del Trabajo local, regional, defendimos los distintos derechos laborales asegurando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y permitimos que las empresas alcanzaran acuerdos con los trabajadores para evitar justamente que estos fueran despedidos. Dentro de las principales medidas se encuentra el subsidio de retención laboral, un beneficio desarrollado por Sensei que va dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas para cada trabajador o trabajadora que tengan contratados. Con este beneficio se busca otorgar continuidad salarial de personas que se vieron afectadas a su fuente laboral producto de la catástrofe, entregando pagos por tres meses con montos equivalentes al 80% del sueldo mínimo. A partir del 20 de febrero se va a estar disponible en nuestra página web subsidioalempleo.cl, con la cual las empresas que han sido afectadas de forma directa o indirecta producto del siniestro del incendio podrán postular con su clave tributaria. Ingresando a este portal tendrán que asociar los trabajadores que están en esta empresa de acuerdo a la planilla de remuneración y dar su cuenta corriente, cuenta vista, cualquier método de pago, generalmente transferencias económicas. Solamente hemos tenido un desastre con el incendio que fue histórico, es algo que no había ocurrido hace muchísimos años, no tenemos noción de todo lo que nos ha pasado en la historia, de lo tremendo que ha sido, pero sin embargo tenemos que seguir adelante, tenemos que recuperarnos y justamente lo más importante es proteger el empleo. Y para proteger el empleo tenemos que seguir con la actividad, tenemos que seguir trabajando, estamos en verano, sin embargo también hemos estado afectando otras zonas que nos han sido afectadas por el incendio, que han bajado su actividad. Si cumplen con todo, las empresas de menor tamaño podrán acceder al beneficio por tres meses con la opción de prórroga por otros tres, pero recibiendo el 60% del sueldo mínimo. Desde el lado comercio y turismo se solicitó al gobierno que se considere la continuidad del toque de queda, indicando que se podría mantener solo en sectores afectados por el incendio, permitiendo al funcionamiento nocturno de hoteles, restaurantes y otros locales comerciales.